Gracias. 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 universitario hasta el año 2012, en el que fue nombrado profesor emérito. En la actualidad es profesor emérito, pero también colaborador extraordinario con reconocimiento de profesor honorario por parte de la Universidad de Aragón. Es, además, coordinador del Programa de Neurociencias del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón y su currículum, debemos destacar, que realizó su tesis doctoral como becario de formación de personal investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Más tarde se especializó en psiquiatría en los hospitales de la Universidad Cornell de Nueva York y a continuación fue profesor en el John Hawking Hospital en la Medical School de Baltimore en Estados Unidos. Se reincorporó a la universidad en el año 1977 en la Universidad de Zaragoza y en el Hospital Clínico Universitario organizó la unidad de psicosomática y psiquiatría de enlace, la primera de su género en nuestro país. Ha dirigido más de 60 tesis doctorales, varias calificadas con premio extraordinario y una serie de proyectos de los planes nacionales de formación de personal docente y personal investigador. Dirige básicamente dos líneas multidisciplinares de investigación, una sobre morbilidad psíquica en pacientes médico-quirúrgicos, psiquiatría psicosomática y de enlace, y otra sobre demencias y depresión en los mayores, donde dirige un proyecto, el proyecto Zaradén, uno de los más importantes cohortes internacionales en población general sobre envejecimiento. También ha coordinado redes temáticas de investigación y es miembro del Cibersan del Instituto de Salud Carlos III. Como méritos a destacar, ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y también del European Association for Relation Psychiatry and Psicosomatic, fundada en Zaragoza. Ha recibido premios a su trayectoria científica por parte de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica y del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Asimismo, ha recibido el primer premio en Fritz Fisi de la European Association of Psychosomatic Medicine. Es miembro del Consejo Editor en una serie de revistas internacionales de impacto y es editor en jefe del European Journal of Psychiatry que se publica en Zaragoza. Además de todo ello, el profesor Ló es el actual presidente de la Asociación de Profesores Eméritos de la Universidad de Zaragoza, que es, como todos ustedes saben, quien en colaboración con la sección de actividades culturales de esta universidad organiza este ciclo de conferencias. Les dejo, por tanto, con el profesor Ló. Buenas tardes. Es un honor estar con ustedes de nuevo en el ciclo de conferencias los martes del Paraninfo. En esta ocasión me toca hablar de los efectos del coronavirus en la salud mental. ¿Nos debemos preocupar? Bien. A lo largo de la presentación les puedo adelantar que creo que sí, que nos debemos preocupar, pero que no nos debemos preocupar, tanto como algunos de los datos publicados sugieren. Naturalmente, si llega la vacuna, esta charla casi sobraría, pero, entre tanto, me gustaría exponerles lo siguiente. No es necesario hablar de lo que la pandemia ha significado en la salud mundial y también en nuestro país y aquí en Aragón. Creo que hay, en teoría, razones suficientes para sospechar una influencia en la salud mental. Les explicaré. Esta diapositiva está sacada del curso de psiquiatría que hemos impartido a los estudiantes de medicina de nuestra facultad de medicina. Habla de las causas de los problemas de salud mental, como ven, pueden ser problemas biológicos. Aquí nos vamos a centrar en los problemas psicosociales. Los factores pueden ser predisponentes, como los factores biológicos, pueden ser precipitantes o pueden ser mantenedores. Nos vamos a centrar en los factores psicosociales. Otra diapositiva sacada del curso que los estudiantes entienden perfectamente bien. ¿Cómo lo entiende la población general? Salud, dinero y amor es el dicho. Es muy difícil tener una buena salud mental si hay problemas de salud. COVID es una situación que puede ser tremenda. ¿Dinero? Todo el mundo está preocupado por el tema de las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Qué sería, en teoría, un motivo de preocupación? Y el tema del amor, perder a un ser querido, estar distanciado de los seres con quienes no puedes compartir, pues lo mismo podían ser, en teoría, razones de afectación de la salud mental. Además de ello, hay experiencias en epidemias previas. Este libro de la Organización Mundial de la Salud ha tratado del tema en vista a situaciones previas, pues se podría sospechar que puede haber problemas de salud mental. El tema es, hay datos concretos. Desde la Universidad y la Universidad de Zaragoza, yo creo que nosotros, los profesores, tenemos que intentar fundamentarnos en datos científicos, en actuar, si es posible, como expertos. Francamente, yo no soy un experto en el tema de COVID, que acaba de empezar. Soy un psiquiatra, eventualmente estuve en ejercicio, y creo que puedo decir algo sobre el tema. Pero ya saben ustedes, porque lo habrán leído en la prensa, que hace unas semanas, nada menos que 55 sociedades científicas, que representan a más de 170.000 profesionales, les dijeron a los políticos, en la salud ustedes mandan, pero no saben. Yo creo que el tema continúa. ¿Hasta qué punto hay datos científicos? En una medicina que actualmente quiere basarse en evidencias, una palabra que es un claro anglicismo, ¿hasta qué punto hay datos, pruebas, para sustentar lo que voy a exponer? Pues fíjense, PAPMED es la principal base de datos médicos que todo el mundo consulta cuando quiere encontrar algún trabajo en algún tema concreto. En el tema del COVID-19, aquí lo tienen, hay 70.000 trabajos publicados hasta la fecha. 70.000 trabajos publicados. Pero si vamos al tema de COVID y salud mental, uno se encuentra nada menos que con más de 3.000 trabajos publicados. En definitiva, se ha publicado mucho hasta la fecha, hasta qué punto es relevante lo publicado, es lo que tenemos que ver. Y aquí tenemos algunos resultados, para empezar. Los efectos del confinamiento, un estudio en China. Aquí tienen, como en todas las diapositivas que presente, la cita bibliográfica. Hace unos meses, en abril, escribí un artículo para el Heraldo de Aragón, donde hablaba del tema. Ya entonces teníamos este trabajo disponible. Fue importante en población general, en 194 ciudades chinas utilizan cuestionarios de screening y se encuentran con que más de la mitad de los encuestados dicen tener una importante afectación psicológica. Esta cifra, a primera vista, es una cifra sencillamente tremenda. Vamos a ver algún dato más de este mismo estudio. ¿Qué tipo de problemas aquejaban los individuos en aquellas ciudades? Subjetivamente pensaban que tenían síntomas de depresión, ansiedad, estrés, tenían preocupaciones por su familia, a pesar de que, es un tema que quiero recalcar, a pesar de que estaban satisfechos con la información proporcionada por sus autoridades. De todos modos, que haya más de la mitad de la población que tiene una afectación de su salud mental, en principio, es una cifra tremenda. Pero podríamos decir, bueno, aquella... un estudio en China es una situación muy especial. Se han hecho estudios en otras culturas. Bueno, pues hay una revisión sistemática, revisión sistemática de estos autores que ven aquí. Revisión sistemática quiere decir que se ha revisado toda la bibliografía disponible. Los autores encontraron 12 estudios que afectaban a 27.000 individuos y también hablan de una incidencia de problemas de salud mental, ansiedad y depresión, con datos similares a los anteriores. La pregunta en nuestro entorno sería, ¿hay algún dato en España? Pues sí, un estudio que yo diría importante, liderado por investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, hace unos meses, hicieron una encuesta en más de 3.000 personas, también con cuestionarios de screening, y se encontraron con datos de depresión, ansiedad y estrés similares a los anteriores. En otras palabras, en todo el mundo, utilizando este tipo de metodología, se están encontrando con datos, yo diría que en principio alarmantes, de afectación de la salud mental. Naturalmente, dependiendo del momento del estudio, los datos pueden variar. Hay algún dato también sobre los efectos después del confinamiento. La Sociedad Española de Psiquiatría ha hecho una síntesis de la bibliografía y dice, como ven ustedes, que un aproximado tercio de individuos, en una proporción tres veces más alta que en la población sin pandemia, describe importantes síntomas de malestar. Si esos datos son sólidos, habría un serio motivo de preocupación, diría yo. Vamos a ver cómo han sido los estudios. Estudios típicos han utilizado muestras muy amplias, con prueba de representatividad, lo cual está muy bien, con encuestas online, con respuestas subjetivas del entrevistado. No han sido examinados por clínicos, han utilizado cuestionarios de screening, que en principio han sido previamente validados. Pero, ¿cuándo consideran que hay un caso de un problema de salud mental? Bueno, pues a partir de un punto de corte, en dependencia de la gravedad de las puntuaciones, dicen que hay un problema de salud mental. Mi pregunta es, ¿es esto equiparable a la consideración de caso en el examen clínico completo por un médico psiquiatra? Les pongo un ejemplo. El cuestionario llamado DAS-21 ha sido utilizado en varios estudios. Tiene una serie de ítems en relación con síntomas de desmoralización, depresión, nerviosismo, ansiedad, y a partir de un punto de corte se dice que tiene un problema relevante de salud mental. No hay ningún cuestionario que sea perfecto, depende de su sensibilidad y especificidad, no me meto en términos técnicos, pero todos los cuestionarios tienen un número, una proporción de falsos positivos, tan como positivo, como que hay un problema relevante, pero no lo es, y lo mismo puede haber falsos negativos. Yo creo que estos cuestionarios, que fueron validados en muestras clínicas, en la práctica clínica, utilizados en la población general en un momento de pandemia, cuando hay una, en la calle llaman psicosis, cuando hay una preocupación notable, yo creo que pueden dar un alto número de falsos positivos, y mi opinión es que eso es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. Porque es muy distinto el examen con un cuestionario que un examen clínico completo. Esto es lo que enseñamos en la Facultad de Medicina, que, por ejemplo, para diagnosticar una depresión, hay que diagnosticar un síndrome depresivo, en el que habría un estado de ánimo depresivo, un humor bajo, triste, abatido, durante suficiente tiempo, por lo menos dos semanas, que no se influencia por circunstancias externas. El clínico, con un examen detallado, entrevistando al paciente, se convence de que se cumple o no se cumple este síntoma nuclear. Y además de ello, tiene que haber, les enseñamos a los estudiantes, cuatro o más, no es matemática, cuatro o más, una serie de síntomas, además del estado de ánimo bajo. Pérdida de interés, de ilusión, desesperanza, pesimismo, culpa, pensamientos de muerte, en casos graves, ideas de suicidio, además de unos síntomas que llamamos endogenomorfos, una importante pérdida de peso, un determinado tipo de insomnio, retardo o agitación psicomotriz, solo cuando se cumplen en una entrevista clínica estos criterios, uno puede decir que está ante un síndrome depresivo completo. Y hablar de una serie de síntomas, o decir, sí, yo estoy bajo de ánimo, es bastante distinto que lo que algunos pacientes nos comunican. Hay unos pacientes que son muy verbales y lo expresan muy bien. Aquí tenemos lo que expresaba el compositor Berlioz hace muchos años. Es difícil poner en palabras lo que he sufrido. La nostalgia que parecía rasgar mi corazón hasta las raíces, las agonías que me estremecían. El mismo Shakespeare nunca describió esta tortura, pero la narra en Hamlet y la describe como uno de los terribles males de la existencia. ¿Queremos decir que la mitad de la población en nuestro país o en esta ciudad tiene este estado de ánimo tan dramático? Pues claramente no. Muy distinto contestar afirmativamente a un cuestionario como los que he mencionado o experimentar una tremenda enfermedad como puede ser una grave depresión. Por cierto, esos estudios no han hecho lo que se llama la técnica de estudios poblacionales en dos fases. Nosotros tenemos, como muchos investigadores, tienen experiencia en este tema. En el estudio Zarabén ha investigado en 5.000 mayores de la ciudad de Zaragoza la presencia de depresión y de demencias. Estos estudios en dos fases consisten. En una primera fase, sí, se utilizan cuestionarios de screening, algo del estilo de lo que les he comentado. Entonces, esos cuestionarios hablan de o se puede hablar de casos probables. Pero luego, esos casos probables tienen que pasar en una segunda fase donde un examinador clínico experto explora, entrevista en detalle al individuo antes de confirmar que es o que no es un caso. Esto no se ha hecho en la bibliografía que existe disponible en estos momentos en Medline, en la bibliografía internacional. Además de ello, algún estudio destacado, este estudio americano, hace una revisión crítica de la bibliografía, tema de la aumenta en el coronavirus, identifican 50 estudios, solo 12 comunicaban datos originales y la mayoría tenían una baja metodología. Nosotros tenemos la misma experiencia. Editamos en Zaragoza el European Journal of Psychiatry, una revista internacional, hoy a la Universidad de Zaragoza, nuestro instituto de investigación. Estamos recibiendo muchos trabajos en relación con la salud mental y el coronavirus, pero la mayoría son flojos, floja metodología, estudios oportunistas que no son publicados. Solo una minoría es publicable. Bien, entonces, en definitiva, en mi opinión, no es lo mismo contestar positivamente a cuestionarios como los que se han estudiado en las encuestas que les hablo y los exámenes cuidadosos clínicos por clínicos expertos de los individuos probablemente afectados. La sociedad española de psiquiatría de alguna manera dice reacciones de inquietud, preocupación, miedo en esta situación de pandemia son en realidad reacciones habituales. Es casi normal estar preocupado por el estado de salud, por tus familiares, por la pérdida de ingresos, porque no puedas seguir cuidando a tus familiares, la incertidumbre de la situación, la soledad, el aburrimiento, la frustración. Estos son sentimientos relativamente normales en la situación dada, pero no necesariamente significan que todos los individuos que padecen esta situación son casos psiquiátricos que necesitan una intervención. La siguiente pregunta que quiero plantear es si hay algún dato sobre factores que pueden influir el estado de salud mental y que hayan sido documentados en la bibliografía. la Universidad Española de Psiquiatría ha hecho una evaluación del tema de factores negativos, hay mayor afectación de lo que se sabe en mujeres, en estudiantes, en quienes tienen síntomas corporales del virus, quienes tienen una mala salud subjetiva, pero también hay buenos factores, hay factores positivos como el tener una buena información sobre la epidemia, insistir en este tema y cuando se utilizan medidas de prevención. El estudio español que les he citado antes ha investigado específicamente el tema, ha preguntado sobre los efectos en la salud mental y aquí lo tienen. ¿Había más síntomas en las mujeres cuando hay antecedentes lógicamente de problemas de salud mental? Hay previos cuando había síntomas del COVID o cuando tenían familiares con el COVID. todo eso influenciaba una mala salud mental mientras que había menos síntomas o parecían estar más protegidos los mayores, curiosamente, lógicamente cuando había una estabilidad económica y en aquellos individuos y aquellas personas de la población general que consideraban que habían recibido una información adecuada sobre la pandemia. En este estudio el mayor predictor de depresión era el sentimiento de soledad, no de vivir solo, el sentimiento de sentirse solo y, curiosamente, el mejor factor protector, un tema que no está de moda en nuestra sociedad, el bienestar espiritual. Zonas que consideraban que tenían un bienestar espiritual estaban más protegidos, tenían menos síntomas. hemos hablado de consecuencias económicas de la pandemia. La pregunta es si hay algún estudio que pueda documentar lo que se teme. El efecto en la salud mental de las consecuencias económicas. Aquí tenemos un estudio internacional publicado en la bibliografía que citaba, en España, Italia y en Reino Unido, un número importante de personas, y, efectivamente, en quienes tienen o anticipan problemas económicos, se documenta un alto riesgo de estrés, ansiedad, presión. Hemos hablado de los individuos de la población. ¿Debería inquietarnos el tema de la salud mental de los sanitarios? Hombre, hay que tener en cuenta que son quienes van a cuidar de la población general. Pues bien, hay una, por lo menos, una revisión sistemática, una revisión de todo lo publicado por parte de estos autores que encuentran 100 artículos, de ellos cumplen criterios que son suficientemente buenos, dicen 11 estudios, y también hablan de ansiedad, depresión, estrés, en porcentajes muy notables. Los sanitarios, médicos, enfermeras, personal auxiliar, están importantemente afectados, con mayor riesgo, enfermería, mujeres, están en primera línea de tratamiento y quienes trabajan en áreas, en salas, donde hay altas tasas de infección, cuidados intensivos, etcétera. Estos estudios hablan también curiosamente de lo que se denomina en la bibliografía internacional Micarious Traumatization o Traumatización Indirecta. ¿Qué es esto? Pues está descrito y documentado como el trauma psicológico que sufren los cuidadores al identificarse con el dolor de las víctimas o de sus familiares. Curiosamente, en este estudio concreto, los sanitarios que estaban fuera de la primera línea, en segunda línea de tratamiento, estaban más afectados como lo estaba afectado el público. Y un tema fundamental en relación con los sanitarios y los profesionales es el síndrome de burnout. En castellano suele hablar de desgaste profesional. ¿Qué es el síndrome de burnout? Bueno, pues es un síndrome muy conocido que se da sobre todo en personas muy profesionales a las que les gusta su trabajo, que están muy dedicados pero están sobrepasados por la situación. ¿Y cómo se manifiesta? Agotamiento emocional y físico, síntomas emocionales del tipo de los que hemos comentado, desánimo, mal humor, nerviosismo, se afecta el trabajo y hay mayor riesgo de enfermedades. Este síndrome ha sido documentado como muy frecuente en el momento actual en los profesionales sanitarios, también en otros profesionales, policía, etc. Miren lo que dice Concha Ferrer. Concha Ferrer es la presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Un artículo del Heraldo hace una semana el sistema sanitario está exhausto y en tensión extrema. Más claro no se puede decir la situación actual de los sanitarios en nuestro entorno. Hemos hablado de la población general, de los sanitarios, ¿hay algún dato sobre los pacientes psiquiátricos? Tienen un trastorno de salud mental ya. Bueno, pues un estudio hecho en Estados Unidos bajo el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud ha documentado un mayor riesgo de morbilidad, aumento de infecciones en los pacientes psiquiátricos, infecciones por el COVID, y una mayor mortalidad. O sea, los pacientes psiquiátricos se están afectando. Quienes tienen la enfermedad, el COVID, ¿pueden tener síntomas psiquiátricos? Pues sí, los pueden tener, está descrito, delirium, están delirando, agitados, alteraciones cognitivas, depresión y ansiedad y pueden tener secuelas probablemente por afectación del sistema nervioso central que se está documentando que sucede. No son muy frecuentes las secuelas, en algunos casos son graves, parto insomnio, deterioro cognitivo, conductas suicidas, psicosis, pues muy frecuente, pues algo a tener en cuenta. Hemos revisado, pues, población general, sanitarios, pacientes psiquiátricos, ¿hasta qué punto la epidemia está afectando los servicios de salud mental? Influencia de la pandemia en los servicios de psiquiatría y salud mental, un estudio publicado a nivel internacional, pocos en nuestro país, hecho en Madrid, pero voy a centrarme más en una visión más general porque acaba de celebrarse hace un par de semanas el Congreso Nacional de Psiquiatría. Y este es el impacto que se ha documentado en el debate en la sesión especial que se le dedicó en el Congreso. Con asteriscos, en color rojo, figuran aspectos destacados en Aragón que he podido ver después de entrevistar algunos colegas en ejercicio. Claramente, ha habido unos notables esfuerzos de organización, cierre de plantas por infecciones, creación de plantas COVID en hospitales generales para pacientes psiquiátricos. Notable preocupación porque se teme un gran aumento de la demanda que todavía no se ha producido. Pero, por ejemplo, en Asturias estaban aterrados del volumen de remisiones desde la atención primaria que están recibiendo. esa situación no se ha dado en Aragón, por ejemplo. Hay un aumento de la preocupación por la salud, recaídas de los pacientes graves por falta de tratamiento, se está observando en general. No hay un claro aumento de la conducta suicida, también lo han resaltado. Claramente, un deterioro funcional de los mayores, por ejemplo, en los enfermos con Alzheimer, el confinamiento, la falta de ejercicio, la falta de programas rehabilitadores ha afectado de modo importante. Desmoralización, incertidumbre en los pacientes, detectan buena disposición los psiquiatras, están comprometidos con la atención a los pacientes y mis colegas de Aragoneses han querido destacar. Notable la participación, la entrega, el profesionalismo de los residentes, los MIR, médicos internos residentes, PIR, psicólogos residentes e ir, enfermeras, enfermeros residentes. En muchos hospitales del país, también en nuestro entorno aragonés, ha habido programas especiales de ayuda. Servicios de psiquiatría se han ofrecido para tratar a los colegas, médicos y sanitarios, y curiosamente resaltan en todo el país y también en Aragón. Los médicos están fastidiados, pero piden poca ayuda por alguna razón, por lo que fuere. Los familiares de los pacientes afectados por el COVID, también hay programas especiales, pero no hay demasiada demanda. Denotan a nivel nacional un inusitado énfasis en los programas de teleasistencia que vamos a comentar. De todos modos, la Sociedad Española de Psiquiatría y alguna publicación hablan de los retos que para la disciplina ha supuesto y está suponiendo la epidemia. Sustanciales cambios de estrategia, aislamiento de pacientes, vitalización domiciliaria, cambios en las plantas de los hospitales, plantas COVID, pacientes con Alzheimer que no entienden el aislamiento y lo pasan muy mal, requieren un esfuerzo especial, carga de trabajo, miedo al contagio. Luego hablamos de la telemedicina. Están viendo en algunos casos reacciones de duelo patológicas, exageradas en algunos familiares de pacientes fallecidos, notables conflictos éticos, han tenido que afrontar problemas que no llegaban los servicios, sentar prioridades a quién trato, a quién no trato, eso ha suscitado notables problemas, tratamiento de los colegas médicos que hemos comentado. Pero en general, en general, la impresión es que hay una notable demostración de solidaridad, dedicación y coraje, por qué no decirlo, y de nuevas iniciativas para hacer frente a la situación. En relación con nuevas iniciativas, la telemedicina en salud mental, yo creo que ha llegado para quedarse. En una pandemia como la actual, se considera absolutamente necesaria, y los hospitales que han conseguido llevarlo a cabo, están muy satisfechos con la experiencia de videoconferencias interactivas, adaptadas a las necesidades de los pacientes, se están basando en consensos de expertos para ver cómo actuar, hay datos científicos que apoyan la intervención, se está pendiente de normativa legal, por ejemplo, por temas de confidencialidad. La Sociedad Española de Psiquiatría también ha hecho énfasis, han descubierto, diría entre comillas, la importancia de las unidades de psiquiatría, psicosomática y de enlace. Estas unidades, que son fuertes en Aragón, en el Hospital Clínico Universitario se organizó la primera en este país, con una unidad en Madrid, estas unidades tienen psiquiatras y profesionales que atienden, psiquiatras y profesionales de psicología clínica, por ejemplo, que atienden a los pacientes que están ingresados en plantas de medicina y cirugía y tratan también con médicos y enfermeras a su cargo. Por tanto, la atención a pacientes afrontados por el COVID y a los profesionales que los están atendiendo ha sido un tema de gran relevancia en el momento. La Ciudad Española de Psiquiatría ha editado una guía para la intervención en salud mental. Ustedes van a tener las conferencias grabadas. Aquí está la dirección. Esta guía está accesible y hay mucha información también para los ciudadanos normales, además de para los profesionales. Yo se la tengo que recomendar. ¿Cuál sería la recomendación por mi parte en esta situación de la pandemia? Pues quiero poner en primer término la importancia del médico de familia. Una persona que padezca síntomas de depresión, ansiedad o insomnio, de estrés en general, que atribuye a la epidemia, yo creo que tendría que actuar similarmente a quien tiene el problema por otros motivos. En la mayoría de los casos, insisto, no son situaciones de afectación de la salud mental que requieran la intervención de un especialista. Pero cuando esa afectación de la salud mental interfiere seriamente con la calidad de vida del individuo, de su relación con la familia, de su capacidad para trabajar, debería pedir ayuda a través del médico de familia en nuestro sistema. De inmediato medirán ustedes. El médico de familia, en este momento, los centros de salud están abarrotados y eso es cierto. Hay restricciones necesitas a los centros de salud mental. De todos modos, yo creo que tendrían que seguir las indicaciones sanitarias del momento. Está claro que algunos de estos individuos, de estas personas, pueden necesitar algún tipo de tratamiento y el médico de familia lo orientaría. Consejos para los individuos no era el propósito principal de esta charla, ha dicho cuál era el tema principal. En esta guía hay muchos datos sobre ello, pero claramente o en resumen, es importante tener una buena información médica, laboral. Los métodos de relajación pueden ayudar mucho a grandes núcleos de personas. La organización de la rutina diaria, mantenerse en lo posible en contacto con familiares, amigos, en información sobre grupos de apoyo y lógicamente un teléfono móvil, como destacan estas guías, que actualmente no es un lujo, es una necesidad. ¿Hay alguna recomendación para el sistema? Recomendaciones para el sistema. Caramba, consulten con expertos también el tema de salud mental. Que haya medio, la mitad de la población con la salud mental afectada, aunque no sea grave, debe ser algo que les preocupe. Hay muchos expertos en salud mental en este país como para que no se les consulte. Y luego, tener en cuenta la importancia que resaltan algunos estudios, además del sentido común, de comunicar con claridad y el máximo de información verídica. Yo tengo la impresión de que este país está dividido entre quienes tienen la impresión de que tienen una buena información por parte de autoridades sanitarias y políticas en general y hay otro importante sector de población que piensa que tiene muy poca información verídica. Aquellos que consideran que tienen una buena información son afortunados porque eso ayuda a una buena salud mental. Lo opuesto sucede en el caso contrario. No es tan difícil proporcionar una buena información además de otras recomendaciones de tratar lógicamente que el confinamiento sea lo más corto posible. Por aquí se ha notado varias veces por profesionales no se puede pedir altruismo a los profesionales si su dotación es deficiente. En algún momento de la pandemia se ha enviado a primera línea de actuación y no solo a sanitarios sino también a otros profesionales sin la adecuada protección. Eso claramente no es de recibo. ¿De qué sirve todo lo que he comentado si ya llega la vacuna? Pues estoy de acuerdo en que sobra casi todo lo que he comentado. De todos modos soy de la opinión de que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo y creo que recomendaría un poco de prudencia y por tanto concluyo como resumen de la presentación con que como decía al principio los efectos del coronavirus en la salud mental son o deben ser motivo de preocupación pero en la justa medida no demasiado. Los individuos deben saber que aunque haya alguna afectación de la salud mental en la mayor parte de los casos y no hay problemas de riesgo especial se puede superar y no necesitan una intervención clínica especializada. Hay unas recomendaciones para los profesionales que están seriamente afectados y esto es un momento de grave preocupación en el momento actual y yo creo que los gestores de la sanidad y los políticos tienen mucho de qué preocuparse en el momento actual. Con unos agradecimientos termino mi presentación desde luego a todos los oyentes que durante años están acudiendo a nuestro ciclo. Un recuerdo especial a los alumnos de la Universidad de la experiencia que han expresado interés en este ciclo de conferencias y un recuerdo especial a todos los sanitarios y profesionales que están en ejercicio y hoy ya no lo estoy por motivos obvios de meritaje a todos los sanitarios y profesionales que están haciendo un enorme esfuerzo para afrontar el problema en primera línea. Muchas gracias. Muchas gracias.